que transa bandita bienvenidos a este su programa no mames que no lo has visto hoy hoy déjenme me rasco mi nariz que me encanta hoy con una película que me entusiasma en demasias Rory una película de uno de mis directores de culto favoritos y de mis ilustradores y novelistas gráficos favoritos uno la dirige el otro la escribe me refiero a la siguiente película presentala Rory ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert nos va a presentar y nos va a hablar de la película de Art School Confidential es una película estadounidense del año 2006 es dirigida por Terry Swigoff y es basada en el cómic de Daniel Klaus así es amigos así es no les spoileo más así que vámonos con la reseña tío Robert así es vamos a hablar de Art School Confidential película dirigida por Terry Swigoff y escrita por Daniel Klaus ambos muy de mi agrado y que la verdad casi todo lo que sacan soy super fan de comprarlo y de tenerlo ¿no? sobre todo de Daniel Klaus que bueno es un ilustrador que no es tan prolífico pensando en que lleva 30 más de 30 años de carrera pero por ejemplo aquí podemos tener algunos de sus libros ¿no? ahorita justamente ando leyendo el Paciencia que es sobre este viajes en el tiempo que ahí va ahí va ahí va ahí va está el Mr. Wonderful que es también una chingonería aquí hay bueno este es el Caricature que es una selección de cómics que hacía para este su propia revista autopublicada llamada Eggball Bola 8 miren que es de donde sale también este compendio él hacía unos comicitos ahí autopublicados bastante cotorros este que es un clásico como un guante de seda forjado en hierro maravilloso el señor Klaus y tiempo después de que Terry Switgoff sacar este documental que es una maravilla una puta maravilla según muchos puede ser o puede llegar a ser considerado el mejor documental de todos los tiempos me refiero al Crump documental de los noventas que causó una revolución porque primero porque muchos críticos lo nombraron la mejor película de 1995 y segundo porque ese año no logra la nominación a la mejor película documental en los óscares y haría que la industria del cine se enojara mucho y a partir de ahí cambiaran las maneras en que se nominan las películas a mejor a mejor documental entonces pues hizo muchísimo muchísimo ruido bueno Switgoff que era un gran fanático de toda la cultura de la novela gráfica se encontraría con un clásico de la novela gráfica llamada Ghost World y se daría la tarea después del reconocimiento obtenido por Crump que les repito es sobre un ilustrador maravilloso quizá el más grande de todos los tiempos pues sí casi yo estaría de acuerdo en eso bueno se encontró con Ghost World y dijo voy a adaptar esto para hacer una película y la película incluso le vale una nominación al Oscar a mejor guión adaptado Ghost World que seguramente la han visto con Tora Birch y Scarlett Johansson un peliculón que adapta de grata grata manera la novela gráfica de Daniel Close bueno después haría otra película que mucha gente considera de culto llamada Bad Santa con Billy Bob Thornton donde Billy Bob Thornton incluso conseguiría una nominación al Globo de Oro a mejor actor que es sobre un Santa Claus alcohólico super hijo de puta pero después Daniel Close y Terry Sidgolf se vuelven a juntar para hacer una película ya no basada en una novela gráfica sino que Gloves le dice voy a escribir el guión para que tú lo dirijas y hagamos algo después de Ghost World y el resultado fue Art School Confidentia y recuerda que solo uno de los 100 de ustedes nunca harán un trabajo como artista película que a mí en lo particular me parece maravillosamente bien lograda en su momento a lo mejor no tendría el éxito que se merecería pero trae varios apuntes muy interesantes de lo que es la vida del artista y el por qué los artistas hacen arte y nos damos cuenta que a final de cuentas pues ningún pues cómo decirlo ninguna profesión está libre de lo que es la condición humana que a veces es bastante egoísta hija de puta mentirosa y muchísimos adjetivos que no pues pues no son bien llevados con dignidad a cuestas la película bueno está incluso ya producida por el señor John Malkovich si el señor John Malkovich y tiene la actuación de Angélica Houston y la verdad a mí es una película que disfruto muchísimo es una película que sabe mucho a noventas pero hecha diez años después todo se desarrolla en una en una escuela de arte y trae algunos diálogos muy punzantes y situaciones muy específicas sobre la burla de aquellas personas que dicen o quieren ser artistas y todo el sistema que hace que un artista sea reconocido como tal interesantísimo tiene varias lecturas tiene ciertos grados de profundidad y está manejada con un muy buen tono por el señor Terry Sidgolf y actuada la verdad bastante decentemente por todos los que están alrededor sobre todo John Malkovich creo que creo que lo hace lo hace muy bien cine independiente de gran calidad cine independiente del que incluso el señor el señor Terry Sidgolf se burla porque dice que ya nadie hace ese tipo de cine esa libertad que se tuvo algún día haciendo películas baratitas en Estados Unidos se ha ido perdiendo el señor Terry Sidgolf que alguna vez le quisieron fíjense y yo siempre he hablado de esto y ahorita que estaba haciendo un poquito de investigación me enteré a Terry Sidgolf le ofrecieron dirigir Juno la película que escribió Diablo Cody pero Sidgolf dijo que es esta mamada esto es como una especie de Ghost World edulcorado para niños idiotas esto no no es solamente pura pinche pantalla y no tiene no tiene fondo y Sidgolf dijo no y eso me parece mucho con Juno Juno para mí me parece como la la intención de copiar este este otro cine este otro tono que manejan este ciertos artistas independientes norteamericanos y la verdad Terry Sidgolf pasó prefirió pasar de eso es la última película de Terry Sidgolf desde el 2006 no ha hecho nada no ha hecho absolutamente nada tiene ahí algún intento de este de de una serie que hizo para para Amazon la verdad no entendí si la serie se llevó a cabo al contrario de Daniel Close que después tuvo una adaptación de su obra de su novela gráfica Wilson y ha hecho ahí dos tres cortometrajes bastante bastante interesantes pero bueno él sigue publicando estas novelas gráficas que de verdad son alucinantes y que a mí me divierten muchísimo y bueno es esa la maná en que ilustrarian el close es es tremenda es uno de los grandes artistas uno de los grandes artistas de la ilustración de todos de todos los tiempos bueno espero pueda gustarles esta película de la cual vamos a hablar el próximo el próximo lunes seguramente seguramente porque siempre pasa así Rory una alma caritativa querrá y podrá subirla al grupo ahí en el grupo de Telegram en mi canal de en mi página de Facebook está ahí la liga al grupo de Telegram ya somos más de dos mil ¿verdad Rory? dos mil y tantos fanáticos del cine este también luego lo subo a Twitter pero la verdad se está haciendo un grupo una comunidad muy bonita que se la pasa comentando películas de no mames que no las visto y les recuerdo ya se viene el nuevo programa que se llama escupir en el tiempo que espero espero de corazón les lata les lata muchísimo bueno pues los dejo ojalá puedan puedan verla ojalá puedan conseguirla en formato físico para no incentivar la piratería yo sé que luego se juntan en sus casas se pueden verlas entonces bueno les dejo la recomendación y el lunes la comentamos cuídense cuídense muchísimo se les quiere un abrazo tío Robert